Revisados con más información, el gobernador Javier Duarte de Ochoa consideró que se tendrá un gran apoyo e impulso para el desarrollo de la vivienda en el Estado, ya que los miembros de Canadevi son grandes aliados que promueven el crecimiento económico de las entidades, en particular Veracruz. Al asistir la tarde este martes al 25º Encuentro Nacional de Vivienda, donde rindió protesta la mesa directiva de la Canadevi 2011-2012, presidida por Flavio Torres Ramírez, el manatario veracruzano expresó sentirse muy contento de participar en dicha reunión. En el evento, el secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, reconoció que la dependencia a su cargo trabaja de manera coordinada con el gobierno del gobernador Javier Duarte para reubicar a familias que viven en zonas de alto riesgo en la entidad con la finalidad de garantizarles seguridad que necesitan.